Música En unos momentos ya doña Miriam nos ha confirmado que está cerca de las instalaciones Es muy importante para ella terminar este evento por las razones que les explicamos Rogamos por su paciencia, unos minutos más Estará con nosotros en breves momentos, gracias Una situación ahí inesperada me impidió estar a la hora de inicio Pero no quería yo perder la oportunidad de ver a todos estos niños Exitosos, de ver a todos estos niños inteligentes Capaces, talentosos Desde donde tenemos una cantera, ¿verdad? Hijos de nuestros colaboradores, lo cual me da un sentimiento de orgullo Porque como decimos en buen nicaragüense, hijos de tigre salen rayados Entonces si estos niños son inteligentes porque han logrado mantener un índice académico Y una excelencia académica que cubre con las expectativas y las exigencias del programa Educando, quiere decir que están guiados y que están siendo acompañados también por padres inteligentes Como ustedes saben, el grupo Unicomer es un grupo que le encanta, que disfruta y que vive el poder hacer obras de responsabilidad social Que impacten en nuestras comunidades, especialmente en la parte económica y en la parte social Invertir en la educación para nosotros es algo fundamental y es algo determinante Porque la educación va de la mano con el desarrollo y el crecimiento económico de un país Los requisitos que nosotros tenemos es básicamente ser colaborador de Unicomer O sea, si sos trabajador de Unicomer y tenés ya dos años de trabajar en esta compañía Perfectamente podés optar a que uno o dos Porque el programa contempla no solo becar a un niño O sea, podemos becar hasta dos hijos por colaborador Siempre y cuando estén en edad escolar y que además ellos tengan excelencia académica El mínimo de rendimiento para poder optar al programa es 80 Y el reto es que los niños mantengan esa excelencia académica a lo largo del año de estudio Entonces es un trabajo combinado donde interviene la compañía obviamente porque le provee la beca Pero también intervienen los padres dándole acompañamiento a sus hijos a lo largo del año ¿Hace cuánto inició este programa de becas? Sí, tenemos ya cuatro años, el programa se llama programa Educando ¿En cálculo cuántos van hasta el momento? Sí, aproximadamente entre 293 y 295 niños ¿En qué consiste la beca? La beca es darle la mensualidad La persona solicita, el colaborador solicita Envía sus requisitos, sus notas Y hay toda una política establecida pues que tiene una serie de detalles Y luego se analiza por un comité de becas a la luz de varios factores La antigüedad del colaborador, las notas del niño También consideramos La posición económica Porque evidentemente pues siempre se trata de beneficiar a las personas digamos que más lo necesitan Muchísimas gracias Gracias